Bueno, mi grupo está conformado por Santiago Buitrago, Santiago Ripe y Yono Campo. El documental seleccionado fue Colombia, Emprendimientos Rurales en Departamentos Fronteras. Bueno, este nos llamó la atención ya que beneficia a las personas. Ayudando a la construcción del Movimiento por la Paz. Esto dándose a través del desarrollo económico y social. Este emprendimiento es una estrategia de producción sostenible. Por ende se encuentran los ingresos de innovación y tecnológicas. Que implementa el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección para el Desarrollo y la Integridad Fronteriza. ¿En qué consisten las iniciativas sociales planteadas en la noticia? ¿Y el reportaje seleccionado qué problemáticas busca contrarrestar? Bueno, los sistemas agroalimentarios sostenibles, los emprendimientos rurales asociativos. También tenemos el sistema de capacitación y potabilización de aguas lluvias. También el fortalecimiento institucional. Y sabemos que sus enfoques han permitido asegurar un desarrollo sostenible basado en la equidad, la inclusión social y un buen vivir en las comunidades sociales. En alianza con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura, FAO, se desarrolló en los departamentos de San Andrés y Providencia, Chocó, Nariño, Putumayo, Amazonas, Boupés, Guaunía y Bichada. En busca de impulsar el desarrollo social y económico de los departamentos de la frontera. ¿Qué podría mejorarse para que las iniciativas puedan situarse dentro del buen vivir como alternativa del desarrollo? Escogimos la noticia en Colombia, el hombre tiene rostro y paisaje, en el cual colabora FAO, una organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Cultura. Nos explican que la mayor parte de la población no tiene una seguridad alimentaria y tienden a dispersarse y abandonar sus territorios para buscar mejores opciones y mejor calidad de vida. En Colombia, el hambre tiene rostro y paisaje. Según la FAO, en Colombia hay 3,2 millones de personas subalimentadas, lo que representa un desafío para el país poder sacar de esta condición a quienes lo sufren. Un tema muy importante en el que se debe trabajar en Latinoamérica es la malnutrición, que viene siendo una combinación entre el hambre y la obesidad. También la FAO busca implementar estrategias para que todas las personas se alimenten bien, ya que la pérdida y el desprecio de alimentos cada vez más aumenta y con ello las personas no comen bien. También se crean mecanismos de política pública para fortalecer la seguridad alimentaria. En ello, se debe acercar el productor con el consumidor de manera que se pueda crear conciencia, generando estrategias de apoyo a sus producciones. La agroindustria genera alimentos para la exportación y busca alianzas para pequeños productores. El hambre en Colombia tiene rostro y paisaje, donde se reflejan las cicatrices marcadas por tanto sufrimiento. El paisaje es rural, con zonas demasiado alejadas, donde el hambre y la muerte por desnutrición van de la mano con la carencia de bienes y servicios. Hay que generar medios de vida digna en zonas que han sido totalmente olvidadas y buscar estrategias de acogimiento a familias para mitigar la precariedad en la que viven y evitar que emigren en otros lugares dejando sus raíces.